el único malo que creo que en la línea ya no le va a pasar muy bien porque es bastante agresivo lo que tiene un guapo hacer simple posición carri carri y es una fue el medio verdad medio la parte de top sigue con esto se neutraliza la situación sin embargo pero por qué papá de problema perfecto podría ser la primera del equipo de aún no sin embargo no lo consigue y acá se para con todos para que el resto del equipo y sucede en la parte de todo contra quién contra quién contra axel first block para la escuadra de agno team que no sólo tiene un gran rango para colocar el iceberg sino también el borde que el chilita también tiene un gran rango pero yo le uso la parte de abajo se lo roncaron al medio lo bajaron de la nube donde estaba de momento en la parte de media mira roba se está vuelta por que usted tiene visión al parecer will también está llegando parker activa el refraction hola la cometerita dios mío está muy pendiente fey que le cuentan también a michael en la parte inferior con brada se crean timbre change o se derrite prada también hay esta 32 arrangada con todo michael también está el storm va por prada viene coliseo está llegando sé que qué bonita combinación mire el espíritu más también lo plantea la pared de este problema fey que muere lamentablemente la abuela está fire que cae en el campo de terreno en el campo de juego también con mariano quiere entrar pero ya lamentablemente no consigue nada matan simplemente también a prada uno por un intercambio se inmola totalmente cuidado falla es la izquierda y con el chakra perfecto el fortisuelo clave al piso la lanza no es necesaria acaba de machar a la lina y se viene con todo el equipo de infambus no quiere esperar tiempo también este segundo encuentro en problemas pacas están con el smoke viene también fey que el cuidado con michael también se revela el smoke lanza los bordes marquizos lanza también ese stun estén problemas en pacas que cae a manos de faker y también buenos dos pero se lanza con todo mariano el jugador argentino quiere buscar también lanza el botón también buena speed of mars lo plantea en la parte del arbolito también los mortimer 15 con pacas tiene que escaparse tiene que retirarse que es el que cae ese oracle pacas en problemas también los el coliseo que empieza a soñar también qué bonita combinación se salva pacas con muy poco no puede salir mariano lamentablemente está totalmente acorralado y lanza el chakra finalmente lanza al fecha también que no conecta lamentablemente el señor michael y ahora qué pasó se quedaron con las ganas de matar a pacas de utilizar el molestado peligro peligro para el equipo de uno no acaba de encontrar en la zona de high run se va a romper aquí las manos perfecto al fuerte usted lo que ha robado al piso lanzaron el inversor y eso es solo para ese robo seta sin embargo cuige en la zona de peligro el false promise para salvar la vida michael y aquí al señor gutico el dragon slave o cuidado julius ahí está coliseo también wow ice blast conecta sobre quién sobre parker cuidado con este axel consigue la baja al parecer sí sacred ahora sí call down también fíjate que le reventaron el escudo con ese mail no duró nada aproximadamente este se va a lanzar con todos y sobre quién ya tiene como la también lo mandaron a la telstra sanz y fíjate la posición es perfecta wow lagunazo en toda la cara y ahora así desaparece el segundo ron de ti blanco tipo y cuidado que el martín marquise van a acabar con la vida de jayno cóter su solo parker acaba de revivir sigue el martín marquise lastimando a prada tiene que correr por el lado de abajo ahí está roboceta con que se está tratando de evitar la muerte la avalancha también frenas el team barche perfecto uno dos y tres por un poquito se escapa al final el fire medio para aprovechar justamente esto no el ir por una gana inceptor para aprovechar el gobel up para enfrentarse a la una alineación que esconde mucho su objetivo cuidado ese double leap y lo que visualmente parecía una un reloj a favor de los chicos que no porque tienes un aerocopter y a lo mejor puedes transicionar mejor ahora el reloj está en contra de agnone porque tienes una templar que está agilizando tiene mucho daño también en la parte central junto con mariano empleamos el argentino también rodofato sobre el robo zeta y ahora sí los mordes ver que se checa antifer chenio personal rite 2 minutos para mariano y la escuadra de infamous gaming creo que sí o sí se quiere llevar esta bueno quiere forzar una quinta partida sí o sí 11k de diferencia y como tú mencionas la idea era que ya aerocopter terminara frenando acá pero es que templar ha sacado una cantidad de farm bastante alta estamos hablando de una diferencia de 5k aproximadamente entre templar entre parker y acá pacas o le acaban de colocar pues trabaja trabajo trabaja para ese parker que empieza la presión ya en la fortificación me traté con la fortificación 4 tal vez el combo la bling dagger para utilizar el tos llevarlo cerca de la sider 4 tratar de presionar pero no hay fortificación para incrementar el damas bueno la velocidad que y ahora encuentra finalmente también lanza lucente también buena flecha escapatoria dios mío yo siento rite pacas mega kill para el argentino y mariano dios mío lo desconozco qué pasó es papita ahora dice camión de cuenta entró papita pero es que de verdad a diferencia de la primera partida en este caso la carencia de una cadena de control del equipo de aún no muestra la ventaja el potencial que tiene mariano cuidado en la zona de medio acaba de colocarle roda fatos encima es que todo el blanco también mira el mel mira el mel como lo destroza no lo creo y el equipo de y vamos al stop a ball para mariano totalmente desencadenado este monstruo y en la zona de medio colocándose el mel mira como lo destroza es un golpe es un papel y ahora se va con todo el sed de barracias que se derrite ahí está activado el backdoor julius todavía no hay led de crips y son cuatro segundos para que reviva a hierrocopter 2 1 y regresa la acción vuelve a la acción en esta hierrocopter que hace vacas hay todavía ultimate no hay dos de los héroes de los chicos ya no esto puede ser complicado para defender también cuidado con secret ahí está lo hace el flacano también entra uy cuidado con el cistern el mel dios mío se derrite prácticamente dios mío le quita la armadura dios tanto como se desaparece este que también es un papel como el abrazón también mortimer 15 ahora no puede hacer mucho de los chicos ya no se compra el secret se compra más activa también el escudo pero no va a durar mucho que pasó se compró para morir un tipo se compró para morir es un alba que eso puede marcar el inicio de final para este encuentro 23 minutos del juego está bastante rápido el equipo de infamos no quiere esperar más tiempo ese renacer el equipo no es muy cierto que ese error sobre extender y hablando de roma justamente con el equipo del equipo descargando toda su furia toda la rabia que tenían de perder este de barracias se lo descubran con faker un objetivo bastante válido para este momento minuto 24 y en cuestión de niveles hay una gran diferencia julius estamos hablando de nivel 15 sólo para el aerocópter nivel 21 para templar assassin son seis niveles de diferencia que si se cuestan no cuestan demasiado bkb ojo ya llegó la bkb para el aerocópter las cosas pueden ser distintas olvídate el daño mágico olvídate el fortión sed olvídate la flecha olvídate pero no te puedes olvidar del mel y del daño físico la reducción de armadura y también no te puedes olvidar de algo y que de dejar tu like a la transmisión compartida a la transmisión si están disfrutando de este encuentro 24 7 marcador 16 mil de valor neto para los chicos de infamous gaming y esto está peligrando realmente esta partida está el rojo vivo 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 con tipo hoy en la zona de balanero acaban de encontrarlo en la parte de chava y es el momento de darle la volti a esta partida tal vez sea julius aún no se viene con toda la fortificación utilizada en another one otra fortificación utilizada cuidado que verá tratando de encontrarnos bien encima de los doblancas tienen un centro y perdonó sabía no lo clavaron sin embargo el volcbró es utilizado apretar la viga y milla y no compran tratando de fredar en seco pero no tiene raíz insuficiente para tratar de utilizar aquí está ya hoy en su solo kill spree ha caído también templar assassin los dos sobrevivientes los últimos en pie del equipo de infamos a pesar de que sufre esta batalla y no tenías a mariano imagínate que hubiera sido batallar con los cinco en contra pero el equipo de unión han caído todos pero tienen vaiva claro pero igual la fortificación y claro la fortificación para defender a tier 2 la verdad eso ha sido muy extraño sinceramente porque le das la apertura para entrar rango de tier 3 y con esto ya tumbar de tu línea la templar empieza a rematar a 10 de siniestra y hablamos del posicionamiento de los support en esa batalla no estaban cerca para que les pudiera caer les pudiera caer lo que es el el black canon de todos modos o molestado de todos modos peligroso el equipo de infamos lo voto destrozando la casa la vida de esa aparición ya la flecha no impacta tampoco el chakra perfecto llega es cáter brasa la cara le borraron el face y termina sacando un buyback muy bien sacra desprende la para un aplauso de julius contra ofensiva también las de coliseo también atrapa finalmente a faker efectivamente la falsa promesa la que te hizo ella mi hermano lo sigue ahí dios mío no se derrita tiny se compra también el ancient apparition cuidado con paca con la bkb tiene que escaparse mariano sigue con la presión y ese lanza llamas que consigue la vida de este ancient apparition se compró para morir sigue la presión argentino también encuentran aquí en axel pobrecito robocet sigue también con el reglipotente cuida con sacred activa el escudo pero fíjate como pega parker dios mío parker estás de mente hermano y ahora atrapan a robocet también no se lo creo no te lo creo porque riza totalmente un monstruo en esa partida y como reclique a pese de barracas llega la lina cuidadoso debe ser el equipo de aún no todavía tienen que defender en su amigos es una gran final que estamos viendo a través de estas pantallas el cede barracas a manos de parker mientras tanto lira mira impotente cómo se le va el segundo cede barracas julius van a tener una tercera y última oportunidad para defender este ancestro pero creo que cuando caiga la última barracas la pelea ya estará decidida definitivamente defender esos tier 4 aunque la trampita con la fortificación la fortificación pero es que a ver tampoco tienes tienes todavía unos mínimamente cuatro o cinco minutos más tampoco es que ahora mismo el equipo de infamos esté yendo por la zona inferior ahora mismo termina rocian y con esto presión en la línea y termina ya este sufrimiento para el escuadrón fíjate cómo se derrite prácticamente raíz de parte de parker también es muy lanzado la habana pero chicos se viene la grande se viene última también es posiblemente un gran atáncara cuidado ahí se arma la grande también ahí está es la santa final se lanza parker no te lo creo que un tipo fíjate qué bonito no lo derritieron parker en problemas ahí justamente con pacas no te lo creo ahí está dominating y lanzado cantado pero que de mis ojos mano y famos gaming que se lleva la partida